If it takes just a little while Open your eyes and look at the day Buenos días, bienvenidos, ¿cómo andan? Ay, pero muchas gracias. ¿Cómo están en casa? Bueno, espero que hayan arrancado bien a pesar de todas las inclemencias de tiempo que parece que se van a arreglar. Tranquilos, porque se van a acomodar, dicen. Hoy tenemos para combatir un poco este frío, dos sopas riquísimas y súper, súper. Y nutritivas para pasarla un poquito mejor. Así que vamos a presentar las recetas del día de hoy. Presenta puré de papas Río de la Plata, el más suave y cremoso. Río de la Plata, siempre es bueno. Hoy, para hacerle frente al frío, vamos a preparar dos sopas riquísimas. Sí, una sopa crema de coliflor y una minestrón de verduras, fideitos, de todo un poco. En esa me hace acordar mucho mi abuela, mi abuela mamima. Bueno, vamos a tomar nota de esta minestrón que lleva dos papas en cubos, una cebolla, dos ramas de verdeo, cuatro dientitos de ajo, dos zanahorias. Pará, Cholo, volvé, volvé, ahí, ahí está. Dos zanahorias, dos ramas de apio, medio repollo verde en juliana, 100 gramos de arvejas, 100 gramos de panceta ahumada, 200 gramos de fideos caracolitos, laurel, tomillo, sal y pimienta y un litro de caldo. Y para la sopa crema de coliflor vamos a necesitar un coliflor, una cebolla, dos dientes de ajo, medio litro de caldo y medio litro de leche, un poquito de aceite, otro toquecito de sal y pimienta y perejil fresco para terminarla. Muy bien, espero que tengan ganas de tomar una sopa rica, 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 calientita, ¿verdad que sí? Es como un mimo para el alma la sopa, yo opino eso, voy a preguntarle a mi amiga a ver qué opina, que está listo acá. Espero que no lo cachetén hoy, ¿eh? Ay, Bucelito, ¿qué pasa? Hola. No se mueve, no se mueve, estatua dijo, estatua. ¿Cómo vas? Buen día para todos. ¿Cómo estás, Emi? Bien, 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 un poco pasadito por agua como todo, pero bueno, ya está. Un pasadito de roja pensé que iba a decir también, ¿no? No, no, ¿cómo pasadito de roja? No, 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 yo me levanto con mucha energía, pero ya a esta hora ya vengo casi que bien, vengo moderado, moderado. Escuchá, igual ya está, como que no nos quejemos más, ¿no? No. Si hoy llovía, algún día parará. Seguro. ¿Siempre que llovió paró o no? Exacto. Y bueno. Si es que amén. El sol sale todos los días, no lo vemos, ¿no? Es como un exceso de positivismo, ¿no? Ya cuando le encontrás la parte buena, ya este bajón de tantos días de lluvia, es porque, bueno. Che, la pregunta mía es, ¿alguien tiene ropa para prestarme? Porque no queda nada, ¿eh? En este momento... Tengo todo para lavar. Ay, pobre la abuela, Irma la estás... No, 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 no. ...de ropa sucia, así de verano, hacerte lavadora, anda. Tengo tres iguales, me quedé sin championes a mí. Anda, hacerte lavadora. Mentira, no le crean nada, le llevo a toda la abuela Irma que le lave, por favor. Vamos a tener que tramitar, abuela Irma, vos te lo digo, el seca ropa para el invierno que viene. Y cuando decís tramitar, ¿a qué te referís? ¿A qué te referís? ¿A que vamos a tener que ir a comprar? Ah, pensé que querías tramitar ahí. No, no, no. Sí, creo que lo mínimo que podés hacer por tu abuela es regalarle... Un seca ropa, ¿no? Un seca ropa. Bien, Magui apoya, abuela. Sí, sí, nosotros votamos por eso, Irma, ¿eh? Tranquila que ya lo vamos a lograr, ¿eh? Bueno, y arrancamos picando todas las verduritas que va a llevar esta minestrón. La minestrón, en definitiva, ¿qué es? Es una sopa de verduras, pero que lleva las verduras picaditas, ¿sí? O sea, en cubitos, se ve cada una de ellas, se ve perfectamente, no como una sopa licuada de repente, o una sopa que después descartamos las verduras, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos, no sé, un puchero, póngale. Sí. Que usamos las verduras para una cosa y el caldo para la sopa, bueno, acá no. Vamos a usar todas las verduras cortadas. Por eso es importante el corte. El corte, exacto. Por eso las vamos a cortar parejas, en cuanto al tamaño y todo, pero aparte buscando un poco de prolijidad, digamos, ¿sí? Y de todo un poco va a llevar esta sopa. No va a ser una sopa rústica hoy. ¿No? No, no, digo, porque como va a ser tan prolija, no le vamos a poder aplicar el término de rústico. ¿No, Martín? ¿Qué decís vos? Me parece, yo estoy de acuerdo contigo en todo, salvo en la salida del sol. ¿Por qué? Porque yo creo que el sol en realidad no sale ni se oculta, ¿sabes? Siempre está. Siempre está ahí. No, sí, es que es una ilusión óptica en realidad, la parte de la salida. Ah, la flauta. Ah, la maula. El sol sí me complica un poco. Esto también es lo que da la lluvia, ¿viste? Que te pones a pensar en cosas que no pensás nunca. El hilo, el hilo de la gente. La gente empieza a ir a, empieza a faltar cierta... Bueno, yo la dejo ahí. La dejo ahí, en la receta, tenemos mucha gente que está mirando y seguramente se lo van a aclarar. Yo la tiro así, ¿viste? Así. Claro, no. Y mirando mucho cojo. No, eso, yo entiendo por dónde. Vos decís por el tema de la rotación de la tierra y no sé qué, no sé cuántas. Yo tenía entendido... Claro. Yo tenía entendido que el sol, en realidad, la parte de que sale y se oculta, es una cuestión de la salida, que vemos el sol saliendo y tal. No es así. ¿Somos los seres que tanto me gustan? No, no existe eso. ¿Cómo que no existe? No me digas eso, Martín. Bueno, no te lo digo, en realidad sí existe, pero a vos sí te digo, Cata. Mirá que eso, la verdad que es una ilusión óptica. ¿Le estás arruinando una gran parte importante? No, el momento paradisíaco de mi vida. Sí, tenés razón, mejor dejémoslo entonces, ¿no? Sí, vamos con la Ibama de Martínez. A mí y a muchas personas. Qué bueno que para la lluvia, así podemos ver cuando se pone el sol y cuando sale. Ahí está, muy bien. Ahí va. Muy bien, muy bien, Martín. Sabés que estoy con Emilio que me está pasando lo mismo, ¿no? Estoy sin ropa hace dos días. Hay que ver cómo se tramita eso de un secarropa, porque no tener estufa leña... Bueno, está más cerca vos de lograrlo que yo el trámite. ¿Por qué? Puede ser. Yo lo escuché por ahí en alguna ocasión. Puede ser. A buen entendedor, pocas palabras decían por ahí. No, pero vieron que la estufa leña muchas veces en las casas... Salgador. Bueno, mucho cuidado el que te vende con eso. Sí, claro. Las casas... No, no hay que dejar, por ejemplo, la ropa ahí secando e irse a hacerlo mal. No, obviamente, obviamente. Pero cómo te salva la plata cuando no te pasan estas cosas, ¿no? Claro. Y queda con ese lorcito particular del secado. Sí, sí, sí. Sí, igual que las casas que tienen calefacción central y todo eso, eso en estos días, ¿eh? Lo que tienen los arraigantes. Pregunto, ¿tienen la ropa al piso? Y bueno... Es buena, ¿eh? Se mata la risa, May. No sé, no tengo. Yo no tengo tampoco. Claro. ¿O lo dejan en la pared, por ejemplo? Yo no tengo tampoco calefacción, pero tengo secar ropa. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, muy bien. Así que estaría por una módica cuota le seco la ropa, chicos, si quieren, ¿eh? Bueno, ¿para qué momento creo que caemos en tu casa? Hola, te vinimos a lavar... Ah, qué bien. No, no, vinimos a lavar ropa. Llevamos buena música, algo para comer y... Sí, una buena sopa. Una buena sopa, ahí está, bueno. ¿Qué nos falta picar, Cata? Yo tengo la papa, tengo la cebolla. Voy poniendo el fuego, ¿te parece? Ya está, vamos poniendo el fuego, sí. Porque vamos a empezar haciendo como un rehogado. Voy a cortar, no voy a cortar todas las verduras, pero para no demorarme, simplemente para mostrarles a ustedes cómo arrancar esta sopa que va a empezar de esta manera. Miren, todos los ajitos, pues, fíjense. Vamos a usar un pedacito de panceta para empezar el rehogado. Esto es para vos, porque está tan feo, ¿viste? Es parte del libro. Dijo mimo, dijo mimo. No, vamos a usar un pedacito de panceta para empezar. Este rehogado que les contaba, que lo vamos a cortar en unos cubitos. Con esto le vamos a dar como ese saborcito inicial y nada más. Pero esto sí que va a ser un susto de panceta que vamos a usar. Para toda la cantidad de sopa que vamos a hacer. Ven. Escucha. Cata, es un momento complicado también para hacer las compras, por ejemplo. Y me gustaría hacer las compras en un lugar techado, y andar mojándome, estar cómodo. Ah, pero eso es facilísimo. Que no haga frío. Todo eso te puedo pedir. Y además que consigas todo. Sí, todo en un lugar. Hay que decir, andate directo hacia el Mercado Agrícola de Montevideo. De una, te lo digo. Esta semana agradecemos especialmente a Bianco Hermanos, porque nos han mandado todas las frutas y verduras que hemos necesitado y utilizado en nuestras recetas. Y ustedes también, por supuesto, pueden ir hasta ahí. No solo a buscar las frutas y verduras, sino todo lo que necesiten para cocinar. Y más, muchísimas cosas más. De 9 a 10 de la noche el Mercado Agrícola los espera. A todos con los brazos abiertos. Así que se me van corriendo hasta ahí, porque el Mercado Agrícola de Montevideo es un paseo. ¡Gracias! ¡Sí! Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué te pasó? Pasó cerquita. Pasaste cerquita, Juan. ¿Te estás toriendo con las dudas? Está cargada, ¿no? Bueno, muy bien. ¿El fuego está prendido o sí? Sí, está prendido. Tengo ajo. Apio, picaste ya, Cata. Todo. Tenemos todo. Bien. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar entonces. Esperá, vamos a hacerle este foguito un poquito más fuerte, ¿eh? Así arrancamos con todo y después, bueno, cualquier cosa vemos. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces arrancamos con la panceta, sin agregarle nada, porque ya con la misma... No le vamos a poner aceite. No, no, no. Con la misma grasita de la panceta vamos a empezar y después vamos agregando el resto de los vegetales a medida que vamos necesitando, ¿sí? Repollo y arvejas las dejamos para el final, ¿sí? Eso es casi que ni cocción van a... Como siempre en este caso usamos las congeladas, ¿no? Las arvejitas congeladas, que ya están descongeladas, pero que las tenemos siempre ahí a mano, entonces las usamos. Y voy a hacer así un segundo, me voy a detener la pasta. Sí, ¿cómo se llaman? Quiero saber. Bueno, son con los caracolitos, pero que en realidad se llaman pamperitos. Ah, bien, me cambiaron el nombre. El nombre es técnico, sería... ¿Vos cómo lo decís? Yo le digo caracolitos, toda la vida los conocí como caracolitos. Caracolitos, ¿verdad? Capaz que es el nombre de la masa. Cuando los fui a buscar pregunté caracolitos, me dijeron, no, caracolitos no. ¿Y cuando dijiste pamperitos sí? No, y ahí los tuve que buscar yo hoy, y dije, está, pero me cambiaron el nombre. Bueno, pero la cuestión es que tiene que ser una pasta seca, que sea pequeña. Ah, eso es todo, nada más. Podrían ser los famosos tripolinos, que son los preferidos de Guada, por ejemplo. Me preguntan acá si sirven las letritas. Las letritas serían como muy chiquitas, capaz. Claro, tenemos que encontrarnos ahí con la pasta, ¿no? Seguro fue el juguetón de Marcelo. Pero, por ejemplo, ¿viste lo...? Fue el juguetón de Marcelo, seguro. Los que son como dedalitos, eso también, ¿está? Cualquier pasta seca que sea media pequeña. Bueno, vamos. No, moñitas. No, no, chicas. Chicas, pero no tanto. O sea... Bien. Póngale cualquiera, si quieren, ¿está? Ya está. Bueno, vamos con la panceta. Y otra cosa, si le ponés fideos a la sopa, en este caso al minestrón, los tenés que consumir, no podés volver a calentar. De repente, si haces mucha cantidad, estaría bueno que separes en dos ollas, una le agregás los fideos y la otra la podés guardar. Buenísimo esa aclaración que hiciste. Porque si no, los fideos se te pasan. Claro, porque después quedan... Ya quedan... Claro, no está bueno. Me ha pasado, por eso cuento mi experiencia. Ahí está, muy bien. Esa es una buena manera de tener siempre la sopa como fresca, digamos. Y cuando la volvemos a calentar, ahí cocinamos los fideos en el mismo caldo. Mientras que calentás la sopa, ya ponés los fideos. Exacto. Por lo general, estos fideos demoran muy poco en... O te pasas otro piquecito así, Pato, que te va a gustar a vos. Mirá, un asadito que tenés por ahí, una tirita de asado, te sobró, la tenés congelada, también se la pones ahí con los fideitos y empezás a calentar esa sopa y queda... Mirá, mirá. Con el chupete. Muy bien. Bueno, con la panceta vamos a ir... Con la cebollita. Ahí está, la papa la dejamos también, ¿eh? Para dentro de un momento. La cebollita, el ajo picadito. Ahí está, gracias, Emi. ¿Puedo saber, Martín, a quién le escuchamos? Porque te escucho como un coro. Sí, cómo no. Eso no puedo decir. Se llama The Perfect Life o La Vida Perfecta. Es un tema de Mobi. Mobi, sí, lo tengo. Estaba muy de moda en la novela anterior, me parece. La novela anterior que pasábamos acá en el canal. Sí. Venía a Brasil, me parece que era un tema que tenía mucho que ver con esa novela. Y es una canción muy emblemática. Muy conocida, en realidad, de las últimas que ha hecho Mobi. Pará, pará, qué terrible. No, no tenés por qué tampoco. Muy conocida, yo digo, no la conozco. No, no tenés por qué conocer todo tampoco. Por ahí es, esto va más con un estilo de música. Ahí está, un estilo más... La otra más gospel. Gospel, exacto. Chilauto. Como le dicen ahora, lounge, ¿no? Lounge, muy bien. Pero ya cambiamos, si querés, mirá. Esto lo tenés por hacer, ¿no? Sí, algo más. Valeria Gau, por ejemplo. No, Valeria Gau no, porque ya chacató, pero... A ver. Creo que si daddy negra, sí te tiene que sonar de un lado, ¿no? O si daddy negra. Sí, claro. Bueno, podemos parecerla. Muy bien, Martí. Muy bien, agregué apio y agregué puerro también, ¿eh? Ahí está. Y apenas esto toma un poquito más de temperatura, ya agrego las zanahorias, la papa, y vamos con el caldo, que en definitiva va a ser lo que va a cocinar todo esto, ¿eh? Yo ya me adelanté, piqué el repollo, que va en Juliana. Salimos de los cubitos, de los cuadraditos. Sí, ahí está. Creo que es lo único que diría. Ahí va. Sí, perdóname, ahí, mirá. Te puse el caldo adelante. Muy bien, vamos con la papita. Dale. El repollo lo dejo, como les dije, lo dejo para el final. Porque no lo vamos a cocinar prácticamente, simplemente lo ablandamos un poco con el mismo calor del caldo y las cervejas lo mismo. Ahí está. Bueno, entonces, ahora sí, cubrimos. Voy a salpimentar primero. Cubrimos con el caldo y lo dejamos cocinar hasta que... Acá tenemos dos puntos, digamos. Uno, porque tenemos que agregar la pasta, no se olviden, ¿eh? Entonces, vean cuánto dice el paquete que compren de pasta, cuánto dice el tiempo de cocción, ¿sí? Y ahí cálculenle que tenemos que agregar la pasta cuando la papa y la zanahoria, o sea, que no se nos pasen, ¿no? Tenemos que ahí hacer un calculito medio estimativo. Sí. Por eso a veces está bueno usar alguna pasta que sea un poco más dura, ¿no? De trigo duro. De trigo duro, ahí está, cosa de que no se nos pase tan fácilmente. Ahí está. Hay que tenerlo en cuenta, entonces. Coloqué tomillo, sí. Lo aclaran en el paquete cuando son de trigo duro. Sí, sí, claro. Dicen la parte exterior del paquete, dicen. No, pero a lo que voy con eso es que, les decía, tenemos dos puntos que controlar. Uno es cuando tenemos que agregar la pasta, pero asegúrense de cocinarla. Entonces, no podemos esperar a que la papa y la zanahoria estén del todo cocidas, ¿sí? A eso es a lo que iba. Cuando estén apenas tierna la papa y la zanahoria, ahí agregamos la pasta, ¿sí? Estoy poniendo un poquito de sal, pimienta, ya coloqué unas hojitas de tomillo y una hoja de laurel que después voy a retirar. El tomillo, si quieren, lo podrían desgranar. O lo retiran, como vamos a hacer nosotros. Y ahora sí, agrego el caldo y cubro todo esto. Qué lindo. Qué linda se ve esa olla. Sí, ¿no? La olla en sí y el contenido. Y el contenido, exacto. Ahí está. Recuerden que este líquido también va a ser el que va a cocinar la pasta, ¿sí? Estoy insistente con el asunto, pero porque todo eso después absorbe el líquido y nos queda, si no, muy seco. Ah, es una sopa, no es un guisito. Ahí está. Mi abuela, lo decía, mi abuela mamí, que en realidad es mi bisabuela. Sí. Era, bueno. Tuviste la suerte de poder disfrutar de tu bisabuela. Sí, sí, mucho tiempo. La mamá de Lala sería. ¿Ya? Bueno, hacía unos ensopados. Ah, que no vendría a ser esto, era como más guiso, ¿no? Sí. Con los fideos más grandes, esos coditos, ¿te acordás? Bueno, con de todo un poco. Con rollitas, ahí va. Con rollitas, exactamente. Con de todo un poco. Con canaletas, digamos. Sí, 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 esos mismos. Claro, en enero nos daba eso, ¿no? Nos hacían las sopas, así que, claro, nos quedábamos. Pero es un recuerdo que tengo muy, este, nada, muy grato, muy cariñoso. Qué lindo. Está bueno cuando la gastronomía te transporta a esos lugares. Sí, sí, sí. Bueno, voy a tapar esto, ¿eh? Me voy a buscar la tapa que está por acá. Hablando de transportarnos en la gastronomía, Cata. Ah, hablando de transportarnos. ¿Con qué me va a salir? No, quería que vos me saigas con algo. Ah, ya sé. Ya sé a dónde querés llegar. Que nos transportemos y que le transmitamos a ellos. Ya sé a dónde querés llegar, porque si ustedes todavía siguen de vacaciones sus chicos y tienen pensado en una de esas. Ir a Buenos Aires. Tenemos un lindo lugar para recomendarles. Es un paseo que está muy a la mano, la verdad que es fácil de llegar. Y queremos compartirlo con ustedes. Así que mírenlo y ahora lo charlamos. Bueno, nos hicimos una escapadita hasta el barrio chino de Buenos Aires. Un lugar donde no ocupan muchas cuadras, pero que encontramos productos de gastronomía bien específicos, como de sushi. Exacto, todos los productos que tienen que ver con el sushi, especias. Y bueno, vamos a meternos a recorrer un poquito este barrio chino de Buenos Aires, ¿no, Cata? Y algunas chucherías también. A metros de la estación Belgrano, unas pocas cuadras ofrecen en Buenos Aires un viaje relámpago a la milenaria cultura china. Dicen que es visitado por más de 25.000 personas por fin de semana. Desde el 2005, uno de los fuertes es la gastronomía. El barrio chino es donde podés encontrar, tanto en restaurantes como en pequeños y grandes supermercados, todo lo necesario para tu próxima cocina oriental. A casi diez años de su explosión como polo foodie, siempre hay algo nuevo que valdrá la pena ver o probar. Un paseo a puro color y sabor. ¡Bravo! Bueno, miren, si no lo conocían, de repente puede ser un buen plan, ¿no, Fer? ¿Vos qué decís? Sí, ¿no? Es lindo, muy lindo. Muy lindo el barrio chino. No, y aparte, a los que nos gusta la gastronomía nos compramos alguna cosita que por acá no encontramos. ¡Claro! Así que ya la aprovechamos y nos traemos alguna salsita diferente, alguna cosita. Y no trajimos más porque no podíamos, porque la verdad que hay de todo, ¿eh? Exacto. Yo me traje, mirá, para convidar la galletita de la fortuna. El barrio típico de la gastronomía china es la galletita que le ponen un papel con un mensaje adentro. La que tiene el papelito con el mensaje, sí. Bueno, y me traje un paquete para regalar a todos, ¿no? O sea, abrí el paquete. O sea, no regalé el paquete. Una galletita para acá. ¿Alguien vio galletita de ustedes? ¿Les tocó? ¿Nunca? ¿A quién los regaló? Me queda una caja guardada, que si sobrevivió la mudanza, se las voy a traer para convidar. Y si sobrevivió la humedad también. ¿Para y a quién convidaste entonces? Amigos, amigos, a familia, a la abuela Irma, que tanto se lo merece, a la abuela Juanita. La abuela te lava la ropa a todos los días y le llevaste una galletita. Sigamos. Ahora vamos a hacer una sopa espectacular de coliflor, cebolla, leche, ajo, caldo, perejil. Bueno, te tengo una buena noticia a vos que le tenés miedo a la cocción del coliflor. No me digas que salió a secarropa. ¿Ya? No, para vos que le tenés miedo a la cocción del coliflor porque tiene qué aroma, qué olor, qué te lo otro. Bueno. Ah, no, pero vas a ver ahora cómo la vamos a cocinar con la leche, va a ayudar mucho. La leche suaviza todo, ¿no, Cata? La leche ayuda mucho acá, ¿eh? Porque en el tema del puerro también, viste que el puerro es fuerte, si lo cocinás en leche... Le baja un poco, ¿no? Sí. Bueno, entonces acá lo que hice fue separar justamente todas las florcitas del coliflor y vamos a empezar la sopa de la misma manera, o sea, de la misma manera que la anterior, rehogando. ¿Por qué? Porque todos los sabores cuando los... Hay una gran diferencia entre empezar una sopa ya de una hirviendo todo, en el líquido que sea, sea agua, caldo, lo que sea, a que si la empezamos con una rehogada, porque ahí como que los sabores se van como potenciando. Se extrae el sabor vegetal en este caso. Y se potencian para bien. Así que es una buena recomendación que les doy en el caso de cualquier sopa, ¿eh? De zapallo, de lo que sea. La sopa más sencilla, más simple, también queda mejor cuando la arrancamos así, de esta forma. Hasta el caldo de verdura, cuando vas a hacer un simple caldo, también queda bueno arrancarlo así como vos decís, Cata. Aunque no vayamos a hacer una sopa licuada ni nada, cuando usemos solo el caldo, también pueden utilizar esta manera que les va a quedar... ¡Pruébenlo! A ver, pruébenlo y después nos cuentan. Nos cuentan. Así que voy con un poquito de aceite en otra cacerolita y no me olvido del minestrone, ¿eh? ¿Cómo viene? Está, que huye, mirálo. Claro, esa boya es espectacular cuando calienta. Sí, calienta para buenos. Así que vamos a agregar la pasta ahora, Demi. Soltala nomás. Ahí está, no le voy a poner todo porque va a ser un poco mucho, me parece. Mezclo un poco. Y siempre igual estamos a tiempo de agregar más líquido, ¿eh? Es más importante acá el tema de los puntos de la pasta, de la zanahoria, de la papa, a que si vemos que necesitamos más líquido, agregamos, ¿eh? Bueno, vos rapidito, veniste con la cebolla, Demi. Dale. Me voy con esto. Cebolla a la cacerola con un poquito de aceite caliente y enseguida con el coliflor también vamos, ¿eh? Y ahí empezás a decir, ¿qué está haciendo la vecina Tuco? Se le dice la cebolla de ajo y dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer hoy? Canelones, no. ¿Eh? Lasaña, ¿qué va a hacer? Muy bien, cebollita picada. Acá no es necesario ser tan prolijo porque acá sí vamos a licuar todo, ¿eh? Pero la verdad que si cortamos chiquito, se nos va a hacer mucho más rápido, ¿no? Ah, mandó sopa ahí, lo único que entendí. Martín no puede ser más bueno, ¿no? No, moscas en la sopa es un clásico, Raúl Seiya. Ah, qué rico. No, bueno, no. Eso no va a suceder. Pero es un tema que... No, con este frío ni las moscas. Es verdad. Una mosca en la sopa tiene que ser... Es lo bueno del frío, la lluvia. Ni mosca ni mosquito. El frío tiene muchas cosas buenas. Lo que no tiene es la perpetuidad de la humedad. Ah, sí. Es eso. Ya encontramos dos cosas buenas. Todos los excesos son malos. No es, este... La lluvia es buena, todo es bueno. Pero claro, cuando es... Sí, en demasía no... En demasía no... Claro, hasta el agua hace mal, ¿no? Pero claro, claro. Las canaletas están... ¿Vieron que las canaletas no los pozos? ¿Cómo se llaman los agujeros de las... Las catarillas. Sí. ¿Vieron que están repletas, que no entra una gota más? Desbordados. Los suelos están saturados, ya el agua rebota, un charco atrás del otro. No, no, no. Ya está. Pero bueno, yo fui la que dije, no nos quejemos más, ¿no? Exacto. Basta de hablar de eso. Muy bien. Cebolla. Coliflor. Vamos a poner un poco de sal y pimienta. Ah, tengo ahí mejor. Y ya me voy aproximando el caldo. Mitad caldo, mitad leche. Vamos a usar, como les decía. Le va a dar un aspecto, además, bien blanco, cremoso a esta sopa, que no le tienen que tener miedo, ¿eh? Vos, capaz que te resulta intimidante una sopa de coliflor. No, para nada. Por el sabor, digo así, ¿no? En la intensidad. Pero sin embargo, es muy suave y es bien rica. Importante este paso, agregarle bastante pimienta. Sí, para el otro día me pasé, me pasé. No, te puedo creer. ¿Y qué hiciste? De mambo, en serio. ¿Ya pusiste sal, no? Sí, ya sal, ya le puse. Y bueno, ¿sabés con qué la arreglé? ¿Con qué? Es un buen dato, porque a todos nos pasa. Un día te pasa. Sí, pero no me quedó claro si, porque me parece que me equivoqué en una. Y le eché, yo tengo un curry, no, pero mirá, yo tengo un curry picante y un curry que no es picante. Y creo que le eché, como si fuera no picante, el picante. Y bueno, cosa que pasa. Cosa que pasa. Sí. Y bueno. Y después la arreglé, le puse un poquito, a cada plato le puse un poquito de queso crema y la verdad que solucionó bastante. Bueno, vamos, vamos, con el caldo. Vamos rapidito, rapidito. Caldo y leche. Y acá solo cocinamos hasta que esté el coliflor, hasta que esté tierno. E inmediatamente después ya lo procesamos, ¿eh? O pasamos a la licuadora o dejamos enfriar y pasamos a la licuadora. Por favor, no procesen en la licuadora líquidos calientes. O si no, si la vamos a tomar en el momento, con el mixer sería lo ideal, porque en la cacerola mismo, en la ollita mismo, procesamos todo y ya nos queda la sopa lista. Y se hace rapidísimo el coliflor, ¿eh? Crema lista. Voy a tapar para acelerar un poco la leche. Cata, la parte de la leche, ¿es solamente para el olor del coliflor o también para que sea más cremoso? No, no, va a quedar bien más cremosa, sí. Exacto, y a su vez tiene más, digamos que atenúa un poco el olor del coliflor. Sí, mucho, muchísimo, muchísimo. Lo suaviza, Martín. Lo suaviza, exactamente. Sería como en términos. Menos mal que tengo al lado siempre. Ay, basta de tirarse flores uno al otro porque está, ya, sí, ya. Me gustan los afiladores. El afilador es buenísimo. Es buenísimo. Se están volviendo unos afiladores tremendos. Bueno, evidentemente la pasta aún no está lista, ¿no? Ya te la ves y te das cuenta, mirá. Todavía no, ay, esta está que explota, ojo. Ya te das cuenta de que no está, de que no está pronta. Pero vamos a esperar a que esté lista para agregar. Como yo les dije esto a último momento, simplemente lo voy a apurar para terminarla con ustedes. Esperan a que esté la pasta pronta y ahí agregamos las arvejas. También, para no pasarlas de cocción, las agregamos a último momento. Las arvejas y el repollito picado. El juliana, cortado en juliana. Y listo. Qué pinta, qué colorido que tiene, ¿eh? De todo tiene esta chapita. Hasta panceta tiene, muchachos. Se pueden quejar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, nosotros, por supuesto, que las dos sopas ya las tenemos avanzadas, justamente. No llevan muchos minutos, pero ya estamos ahí, justito, justito. Así que vamos a acelerar esto. Yo ya me estoy pronto para comer, ¿eh? ¿Ya estás pronto? Sí, tengo las cucharas en la mesa, tengo las cazolitas acá. Quesos de plato hondo, de... Cazuela, me gusta. ¿Te gusta agarrarlo así, bien caliente y esperá que se enfríe en tus manos? Que baje un poquito la temperatura. Ah, sí, que baje un poco la temperatura, sí, seguro. Más cuando sí está recién hechita, sí. Sí, me dice. ¿Vos también? ¿Yo? Sí. Yo sí, más o menos, ¿eh? Me gusta tomar la sopa bien caliente. Al contrario del té, no lo tomo caliente. No, no, no. La sopa sí. Andá llevando esta. Y acá tengo para mostrarles a ustedes la sopa de coliflor, que ya está... Pero otro cucharoncito, pásame de mí. Sí, claro. Que ya está procesada, ¿eh? Por eso la ven así lisita. Divina. Y ya está caliente también, pero les quiero mostrar la textura, miren. La procesan... Esta está procesada, como les comenté recién, con el mixer en la cacerola directo, ¿eh? ¿Sí? Así que ya está pronta para servir también. Vieron, bien blanquita, bien cremosa, lisita. ¿Verdad que me acerco para ir mejor? Bueno, venga, acá le puse un trapito, si querés. Ahí está. Ahí va. Ojo que voy directo. Venga. Ven, bien, bien, bien lisa, bien cremosa. Uy, ya se me entraba a calentar las manitas. ¿Para qué le falta? Antes de ir a la mesa, le colocamos... Vamos a terminar con un toquecito bien fresco, aromático, rico, de perejil. Y ya estamos, estamos para ir a la mesa y a copiar las recetas. En la sección de sopas o entradas, podríamos poner estas recetas, ¿no? Sí. Y ya hoy... Las dos, aplican sopa y aplican entradas perfectamente. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a copiar, dale, copiemos la receta, estas dos sopas ricas. Sopa, sopa. Sopa, sopa. Para la minestrón vamos a usar dos papas, son cubos, menos el repollo. Una cebolla, dos ramas de verdeo, cuatro dientes de ajo, dos puerros, dos zanahorias, dos ramas de apio, medio repollo en juliana, 100 gramos de arvejas, 100 gramos de panceta ahumada, 200 gramos de fideos, caracolitos, laurel, tomillo, sal y pimienta y un litro de caldo. Y para la sopa crema de coliflor, no le tengan miedo, por favor, ¿eh? Un coliflor y una cebolla, dos dientes de ajo, medio litro de caldo y medio litro de leche, un charritín de aceite para empezar todo, sal, pimienta y perejil picado. ¿Qué le pasa? Te esmón este, Martín, te esmón, pusiste acá para irnos pum para arriba y olvidarnos de toda la lluvia, de todo. Sí, chau, ya fue, lluvia. Al mal tiempo. Buena cara, que pasen bien, nos vemos mañana con otra receta 11.30 acá en la tele. Chau. Perdón, es difícil. ¿Con cuál vas? Bien, me encantó. Chau, que pasen bien. Chau, chau, que pasen bien. Chau. ¡Comba! ¡Comba! ¡Comba!